¡Listo! ¡Ahora sí! Bienvenidos a nuestro capítulo número 4, una vez más, del curso de gestión y tratamiento especial de residuos. El día de hoy revisaremos el marco teórico, el marco normativo de nuestro, bueno, de lo que nos interesa pues en el curso. Esto, esto, esto. Un momento, un momento, un momento. Qué raro, la nueva versión tenía un índice, era mucho más elegante. Disculpen un ratito, voy a buscarla. Me parece que estoy con una versión anterior. Gracias. 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 Me da curiosidad. ¿Habré muteado el micrófono? No. Entonces, les comentaré que hice actualizaciones a esta clase. Ay, qué pica. Y no las he actualizado en el PowerPoint. Terrible. Solo estoy en mi master. Bueno. Espérenme, por favor, unos cortos minutos mientras actualizo. Gracias. 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 Bueno, mientras estoy actualizando esta cosa, les comentaré que cada ciclo trato pues de hacer mejora continua, actualización de normas. Justo hace poco les puse el decreto de urgencia, el 1501, pero como es mucha más chamba, viene con el precio que hay que actualizar constantemente pues todo. Otra cosa más, en el Classroom y en el... ¡Ay! Otra vez Wilman, no admitir. Voy a actualizar esta. En el Classroom y en el aula virtual debe estar mi versión anterior. Entonces, apenas termine la clase voy a actualizar esto. Por ejemplo, el ciclo pasado enseñé algo de seguridad, salud en el trabajo, valores permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, cosas del decreto supremo 015-2005 de salud. Pero después de dictarlo un par de ciclos, pues decidí que no hay razón para estar dictando eso en este curso porque yo supongo que sus otros cursos de seguridad, salud en el trabajo y todo lo demás les darán ese tipo de información. A veces también daba yo temas de EIA, procedimientos y demás que en realidad pues deberían darse en otros ámbitos. En otros... ¡Ah! Le diremos que no admitir hasta que no use su cuenta aún. ¿Qué hago para no demorar mucho la clase? Estoy generando un nuevo PowerPoint. ¿Qué hago para no demorar mucho la clase? ¿Qué hago para no demorar mucho la clase? ¿Qué hago para no demorar mucho la clase? Bueno, no hay mucho que hacer. Lo bueno es que tenemos bastantes horas por delante y tengo bastante práctica haciendo esto. Esto así que... En un momentito más... Se actualizo todo... Y ya está. Ajá, un mensaje interesante. Dice, profe, esta es la primera clase que actualizo, las tres primeras también tenemos que descargarlas de nuevo. No, no, esta de acá tiene cositas nuevas, las demás siguen como antes. Otra cosa, profe, el curso de seguridad ahora está en la nueva malla. Qué bueno, yo lo sugerí bastantes veces. ¿Por qué lo sugerí? No me gusta ya, este, es, no lo veo tan ambiental, pero lo sugerí igual. ¿Por qué lo sugerí? Porque hay mucha chamba de eso. Y nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes trabajen. Y para trabajar tienes que saber hacer lo que quiere el mercado. Habían otros puntos de vista. Por ejemplo, hay gente más idealista que lo que desean es tener estudiantes de formación científica que logren desentrañar los misterios y un montón de cosas más. Es un pensamiento bonito y de manera idealista lo comparto. Pero en la práctica yo no les podría enseñar pues a calcular la huella de carbono de los residuos de la ciudad, no sé qué cuántos. Si es que sé que en ningún momento, en ningún trabajo se las van a pedir. Ese conocimiento o todo ese tiempo que tardaría yo en darles ese conocimiento podría usarlo en un conocimiento que sí los ayude a conseguir un trabajo, a quedar bien en un trabajo. Y eso es lo que pasa con el... ¡Ay! Estoy grabando, ¿no? No me agrada. Voy a tener que detener esa grabación. Y empezar de nuevo cuando esté bien esto de acá. Bueno, mientras tanto seguiré diciéndoles, ¿no? Entonces, en el mercado hay muchas... Muchos requerimientos. Requieren... Ah, de una vez dejaré de grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!